¿Qué es el sistema matemático? Matemáticas 1. Unidad 3. Los números reales. Módulo 9. Sistema matemático. Un sistema matemático es un conjunto de elementos y una o más operaciones que se realizan con ellos. Operación binaria. Una operación binaria en un conjunto es una regla que nos asocia a cada par de elementos del conjunto con otro elemento único del mismo conjunto. A cada par de números naturales se le puede asociar con otro número natural, único, mediante dos operaciones que son la suma y la multiplicación. Por ejemplo, al 3 y al 4 la suma los asocia con el 7 y la multiplicación los asocia con el 12. Por lo anterior decimos que tanto la suma como la multiplicación son operaciones binarias en el conjunto N. Cuando con la operación se asocia un elemento de un conjunto con otro elemento único del mismo, la operación entonces se llama unaria. Ejemplo de esta operación es la de duplicar la cual asocia al 3 con el 6, el 4 con el 8, al 16 con el 32. Porque al duplicarlos dan como resultado un segundo número y no un tercero, como era cuando sumábamos 3 más 4 que nos daba el tercero, 7. Las propiedades fundamentales o postulados que caracterizan a un sistema matemático como el de los números reales serán divididas en dos grupos. El primer grupo lo llamaremos postulados de campo, cualquier sistema con dos operaciones binarias que cumpla con esos postulados se considera un campo. Al segundo grupo lo llamaremos postulado de orden. Las operaciones de sumar y multiplicar son operaciones binarias, también en el conjunto de los números reales. Es decir que si tomamos dos números reales, ya sean naturales como en el ejemplo que vimos antes, o números racionales o aún irracionales, la suma los asocia con otro número real único y la multiplicación también los asocia con otro número real único. Sean A y B los dos números reales. A y B, elementos de R, la suma será otro número real y se representa paréntesis A más B. A y B, la multiplicación da otro número real y se representa paréntesis A por B, es decir, A más B, elemento de R y A por B, elemento de R. En este caso los paréntesis nos indican que lo que encierran es un solo número. El conjunto de los números reales. A, conjunto de números no negativos. El conjunto N es el primer conjunto numérico con el que vamos a tener contacto y fue durante muchos años el único hasta que descubrimos que algunas operaciones no eran posibles con sus elementos, como el encontrar un número que sumado a otro nos dé a sí mismo. Ejemplo, 5 más A igual a 5, siendo A, elemento de N. Hubo necesidad de inventar otro número, el 0, formando así un nuevo conjunto, pues ahora tiene un elemento más a este nuevo conjunto. Lo llamamos conjunto de números no negativos y lo designamos con la letra C. B, conjunto de números enteros. E, todavía había dificultades con el conjunto de números no negativos. Aún en este conjunto no había un elemento que sumado al 5, por ejemplo, nos diera 3. Para resolver este problema se definieron los números inversos aditivos o negativos. Y así se dice que por cada número natural N hay un inverso o negativo menos N. Este nuevo conjunto, que llamaremos E, se define como el conjunto de números enteros positivos, negativos y cero, siendo N subconjunto de E por definición. C, conjunto de números racionales. D, también en la multiplicación hubo problemas, pues ningún elemento de E multiplicado por 8, digamos, nos da 4. Lo cual dio lugar a que se definieran los números que resolverían el problema formándose otro conjunto que llamamos el de los números racionales. Y que designaremos con una D, definiéndose sus elementos como sigue. Un número X es racional si se puede representar como el cociente de 2 enteros, siendo el divisor diferente de cero. Primero, X elemento de D, con la doble implicación que X igual a A sobre B y AB elementos de E. B es desigual o diferente de cero. El número racional se representa como una división y así lo podemos reconocer, pero ¿cómo reconocerlo cuando tenemos el cociente o resultado de esta división? Tomemos el número 1 medio, el cociente 0.5. Ahora, el 7 sobre 3. Su cociente nos da 2.333. Recuerda que los puntos suspensivos significan que la parte decimal se sigue hasta el infinito. Con estos ejemplos, se ilustra otra definición de los números racionales usando su presentación decimal y dice Un número X es racional si su parte decimal termina como en medio. Cuando es infinita, un dígito o grupo de dígitos se repite o es periódico, como en el número 3, en el número 7 sobre 3. D. Conjunto de números irracionales, D'. Existen números que no cumplen con la definición anterior, por lo que no son elementos del conjunto D. Se les llama números irracionales. A estos, pertenecen del número pi, que ya has usado antes en geometría al resolver problemas con circunferencias. Al conjunto de los números irracionales, lo designaremos con la D', ya que su unión con el conjunto D forma el conjunto de los números reales, que será nuestro universo y que designaremos como la R. D unión con D' igual a R. Ejemplos. Hay que saber si los números siguientes son o no racionales. Y hay que explicarlos. A. 5 sobre 3. Este número es racional, porque el cociente de 2 enteros, 5 y 3, su cociente es 1.6666 puntos decimales, cuya parte decimal es periódica. B. 6, 15, 16 avos. Este número, conocido como mixto en aritmética, es en realidad la representación de la suma de 6 con 15 sobre 16. En álgebra no utilizamos estos números porque se confundirían con el producto de 6 por 15 sobre 16. La suma es 116 sobre 16, cociente de 2 enteros que nos da 6.9375, cuya parte decimal termina por lo anterior en su número racional. Quizás has dudado de por qué resulta que 6, 15, 16 avos da como resultado 111, 16 avos. Recuerda que los números enteros, que son parte de un número mixto, tienen en realidad tantas veces, como ellos sean, en este caso 6, multiplicado en realidad por el denominador, 16 en la otra fracción, 15 sobre 16. O sea que si yo tengo el denominador de una fracción en un número mixto, voy a multiplicarlo por el número entero, 6 por 16. Así es, 96 más 15, del 15 sobre 16. Y ya sumamos los 96 más el 15 y todos quedaron en 16. Los 6 originales eran 96, 16 avos, más 15, 16 avos. 111, 16. Al dividir 111 entre 16, ya no nos vuelve a dar un número mixto, sino que nos va a dar un número decimal. Y es cuando nos damos cuenta que la parte decimal termina. Siendo n un conjunto infinito y n subconjunto de r, entonces r también es infinito. Enseguida presentamos algunos subconjuntos importantes de r. n igual a 1, 2, 3, 4, infinito, conjunto de números naturales. c igual a 0, 1, 2, 3, conjunto de números no negativos. E, infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, infinito. Conjunto de números enteros. D igual a, se abre llave, x elemento de r, tal que x es igual a a sobre b. a y b son elementos de e, b es diferente de 0, que son los conjuntos de números racionales. Los cuatro conjuntos se relacionan entre sí y con el conjunto r, de acuerdo con las siguientes premisas de la matemática. n subconjunto de c, c subconjunto de e, e subconjunto de d, y d subconjunto de r. Propiedades de la igualdad. Postulado 1. Propiedad reflexiva. Todo número es igual a sí mismo. m es elemento de r. Por lo tanto, m es igual a m. Postulado 2. Propiedad de simetría. Si un número es igual a otro, entonces este es igual al primero. m y n, elementos de r, y m es igual a n, por lo tanto, n es igual a m. Postulado 3. Propiedad transitiva. Si un número es igual a un segundo número y este es igual a un tercero, entonces el primero es igual al tercero. m, n, elemento de r, m igual a n, y n igual a p. Por lo tanto, m es igual a p. Esto que estamos haciendo en este momento es solamente conocer los postulados. Si un número es igual a otro, en cualquier expresión en que aparezca, si un número es igual a otro, entonces el primero es igual a un tercero. El primero, este puede reemplazarse por el segundo, sin alterar en ninguna forma el valor de la expresión. a igual a b, y a, b son elementos de r, por lo tanto, b puede usarse en lugar de a, sustituir a a, o viceversa. Postulado 5. Propiedad aditiva o de la suma. Si a, b, c y d son cuatro números reales, y a es igual a b, y c es igual a d, entonces es lo mismo sumar a más c, que b más d. El resultado de a más c es igualito, igual a el resultado de b más d. Postulado 6. Propiedad multiplicativa. Si a, b, c y d son cuatro elementos de r, y a es igual a b, y c es igual a d, entonces a por c, igual a b por d. El resultado va a ser a final de cuentas el mismo.